Yo no puedo vivir del recuerdo Porque sola mi mente se agita Cuando pienso que amé con locura A una joven mujer muy bonita La traición que se esconde en el alma No es posible que puedas mirar Solo ves cuando tu alma perdida Convertida ya está en criminal Yo maté por amor, me arrepiento Y es muy tarde, me dijo el jurado Hay mil casos del hombre que mata Cuando hay celos está enamorado Yo escuché con temor mi sentencia Lo confieso, sentí que me hundía Y no pude tenerle clemencia A que nunca por mí la sentía Voy por vida a las Islas Marías Yo maté y es muy grave el delito El muy triste matar a quien quiere Va a matar, no hay razón el delito Se dictó mi sentencia aceptada Vivo preso llorando mi pena Y maldigo querer como quise A que nunca conmigo fue buena No hay razón el delito No hay razón el delito No hay razón el delito Gracias.